Aprovechando la ausencia de sus padres, un joven de 19 años decidió quitarse la vida ahorcándose en el baño de su domicilio, de donde fue descolgado por su padre, quien no creía la desgarradora escena que estaba viviendo y que como último acto de desesperación llamó a los cuerpos de emergencia, quienes lamentablemente le dijeron que su hijo ya tenía varias horas sin vida. Pasada la medianoche de este domingo, bomberos de Ramos Arispe recibieron el reporte de que un joven se había colgado, por lo que se trasladaron a la casa 1413 de la calle Arroyo Ruidoso, en la colonia Manantiales del Valle. Lamentablemente, nada pudieron hacer. Everardo Estrada Luévano había perdido la vida, por lo que notificaron a la familia de la inminente tragedia, dando además aviso a las autoridades, por lo que en breve el lugar fue sitiado por elementos de la policía municipal. El padre del oxiso, Everardo Estrada, de 50 años, comentó que él y el resto de su familia salieron desde las cinco de la tarde de ayer sábado. Cuando llegaron, llamaron a su hijo y al no obtener respuesta, lo buscaron por la casa y se llevaron la desagradable sorpresa de verlo colgado en la regadera, sin razón aparente, ya que, según comentaron, no les había comentado de algún problema. Por último, y luego de una larga espera, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del deceso, levantando el cadáver para llevarlo al semefo para su necropsia.